buenos días a todos como siempre está amaneciendo hoy es domingo tuve que levantarme temprano porque hay que trabajar y esto a las 3 de la mañana me ha mandado una foto se la voy a enseñar ahora el barco está de lado que fue lo que él dijo ayer cuando bajara la marea él lo va a velar de lado para ver por dónde está entrando agua y ahí tratarlo de calefatear de sellar esa parte excepto se merece todo lo mejor para él porque la verdad que ha hecho lo posible y lo imposible y lo sigue haciendo tres y pico la mañana o que ese barco flote está haciendo lo posible y lo imposible ahora le voy a enseñar la foto la perseverancia de él lo ha hecho triunfar déjame ver si se puede ver aquí bien la foto ahí está el barco de lado él esperó a que la marea bajará bien mira 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 a la hora de la foto 3 y 30 de la mañana de hoy domingo ahí le tiró esta foto y me las mandó mira dónde está la propela la parte de abajo desaparece que es aluminio parece como aluminio ahí está el timón con el zinc anodo de electrólisis y el zinc anodo de sacrificio y parece que por esta sección de aquí por este lado aquí le está entrando el agua ahí lo pueden ver lo que se propone esto lo logra en la vida ahí está ya con sus caracolitos que hay que limpiarlo eso se le da una buena pintura de fondo aunque supongo que sea buena también aquí está lo que es la parte de la propela era la propela partida claro que tiene que tener una vibración increíble yo tenía un ventilador aquí que se le partió un aspa y aquello no caminaba allá porque no podía más pero aquello tenía una vibración increíble aquí lo podemos ver bueno y esta es la última foto 3 y 31 de la mañana bueno esto en cuanto termine mi trabajo voy para allá será por la tarde en estos momentos son las 6.55 de la mañana así que en cuanto termine mi trabajo voy por allá voy por allá voy por allá Gracias por ver el video.